Música 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 Dibia Javier La semana pasada Heche una pregunta ¿Para qué está hecho Este pinche equipo? ¿Para qué estamos hechos? Muchachos, y lo reflejaron con acciones No solamente con palabras Muchachos, estábamos hechos para cosas grandes Y ustedes lo saben No tuvimos una semana perfecta porque no se puede Y no existe, pero sí tenemos una semana Extraordinaria Y ustedes lo saben Ha cambiado mucho la dinámica dentro del grupo Eso es sumamente importante Hemos recuperado, muchachos, otra vez El espíritu, sobre todo el espíritu de equipo Muchachos, el espíritu de un equipo Que quiere ser campeón, que tiene hambre No podemos dejar de aprovechar Estas oportunidades, muchachos, porque no hay mañana Tenemos que pegar el primer salpazo Nosotros, y si no es así, muchachos El peor escenario, seguimos luchando Hasta el final, de principio a fin Minuto cero, al minuto Cien, doscientos, lo que sea, muchachos Nosotros peleamos, nosotros luchamos No bajamos los brazos, nunca Muchachos, salimos con un tren con diario ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar muchachos! ¡Jugad! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces pensemos en eso, no regalemos nada. No dejemos ninguna pelota por perdido. Vayamos encima de ellos c****! ¡Que si realmente sea su último partido! ¡Ellos se van a matar nosotros en doble cabrón! ¡Sí! ¡Vamos, que Diosيمcia! ¡¡Vamos, cabrón! ¡ ¡Vamos, cabrón! ¡¡Vamos, cabrón! ¡¡Uno, dos, centibes! Adelante Rafa, intenta, intenta, cabrón, ni de vuelta. ¿Quién va a agarrar hoy? 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 ¡Gracias! 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 Me hay que llevar un poquito para acá, para que la pelota se la den a este. Si ya la agarro éste, además... Fíjense en las pelotas filtradas, Rafa y... ¿Quién? Esa pelota que no entre... Salgan al buscar hacia adentro. Ya cuando el tío vaya para adentro, entonces sí... Para adentro, para afuera, dependiendo. Pero no cuando la recibo, ya lo llevo de entrada a volver para afuera Ellos hacen la salida, déjenla entrar para tener el tipo de frente mano a mano Ir a buscarlo a alguien más No bajemos el ritmo, no entremos suave, no entremos dentro muchachos Porque ellos van a empezar a intentar Si nos paramos bien, esos peor pasos que no sirven de nada Y los cruzados vamos a atarrobarla y vamos Y vamos y vamos a hacer nuestro bolet Dale cabrón, dale, dale, dale La salida Ellos tienen mucha intensidad para venir a presionar y tienen disposición Si nosotros no igualamos O tenemos más intensidad para venir a buscar la pelota y para jugar Todo, que necesitan que venga todo No solamente que venga Jesús y después no tenga marca Si no, nos agrupamos y vamos a hacer una pelota Está bien lo que decía Rafa y el gordo Que le reclamaban a Igor Tenemos uno menos, tenemos que jugar Pero hay momentos que no estamos para jugar todos Yo lo estoy viendo y no estamos todos para jugar Entonces pongámonos de acuerdo Si por momento tenemos que salir Nos agrupamos y buscamos la segunda pelota O hacemos el primer pase con Samir o con Igor Para después tirarla Mucha intensidad, mucha intensidad Que se hace, mucha inteligencia Que hagamos, vamos Vamos saliendo muchachos, vamos saliendo Vamos, vamos, vamos Vamos el corazón muchachos Con el corazón en la mano, dale Arriba, 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 arriba Vamos Vamos Bien Vamos Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!